Partido de preparación de la selección peruana de volei para estos juegos bolivarianos. Al mando de quien, por supuesto, de Natalia Málaga. Este 25 de noviembre en Trujillo, nuestras matadoras inician su participación con la consigna de conservar la medalla de oro que se consiguió en los bolivarianos de 2009. Estas listas para ir a matar y a dar todo en nosotras. Siempre tratamos de dar lo mejor y dar un bonito espectáculo para todo el Perú y toda la gente que está ahí y nos apoya. La gran Natalia Málaga ya prepara sus ajos y cebollas, aunque dice estar más tranquila. Estoy tomando un relajante siempre. Antes de dormir. Antes de entrar acá. Y ya te he dormido y tomado su diacepam. Faltan algunas cositas que corregir, pero ahí van entrando, van entrando y esperemos pues que de aquí a la fecha del campeonato estemos ya más macizas. La práctica tuvo la visita de Leila Chihuán, quien por un momento dejó el congreso para vestirse nuevamente de corto y así contagiar el buen ánimo. Perú campeón, de todas maneras, estamos en casa con ese coliseo que va a estar a reventar seguro en Trujillo. No me cae la menor duda, Perú medalla de oro en los bolivarianos. Perú afrontará este torneo con un equipo sub-23.